Bueno, me pareció fantástico. Los dos chicos que me entrevistaron, primero estaban un poquito nerviosos, pero hacían un esfuerzo y hicieron preguntas que eran bastante coherentes. Me parece muy interesante, porque más allá de la opinión que uno tenga del periodismo, yo creo que la experiencia de hacer periodismo escolar al niño le da una postura, lo exige que aprenda a hablar, que aprenda a ordenar las ideas antes de tomar el micrófono, y eso le va a servir para toda la vida. Esos chicos que me hicieron la entrevista hoy, a lo mejor son periodistas en el futuro, pero ojalá ellos tengan la libertad, pero lo que están aprendiendo con el periodismo escolar es lo mismo que la ciencia escolar. Yo apoyo totalmente la ciencia escolar, no porque sea ciencia que vaya a producir publicaciones, sino porque le hace pensar al niño, y en la medida que el niño piensa, haciendo cualquier actividad en el colegio, eso no tiene precio. Y a través del periodismo ustedes están inculcando a los niños que miren bien lo que quieren preguntar, que lo piensen bien, que armen bien la frase, y que además tengan el desplante para poner un micrófono adelante y hacerle una pregunta clara al hueso a la persona que están entrevistando. Así que los felicito, es muy interesante, y ojalá, me imagino que estos son dos reporteros, pero deben haber varios más en el taller que ustedes hacen de periodismo escolar, y como digo, me parece que es una experiencia global, una experiencia que sirve para todos. Lo dije también por ahí, de las habilidades blandas, más importantes que tenemos que desarrollar en la sociedad, es poder lograr una comunicación interpersonal. Entonces, si uno tiene ideas en la cabeza, pero no las sabe expresar, el mono, con dos patas que somos nosotros, tuvo un salto cuando aprendió a hablar. Si el mono no hablara, todos los monos son súper inteligentes. El otro día yo veía a un mono buscando imágenes en una tablet, y cuando de repente aparecía él en la imagen, el mono se reía, y seguía pasando, y con una destreza extraordinaria, el mono trabajaba con la tablet, pero el mono no habla. Esa es la diferencia. Así que que los monos, que somos nosotros, y los monitos, que son nuestros hijos, aprendan a hablar y a comunicarse bien, es lo que nos diferencia de los primates. ¡Suscríbete al canal!